¿Vamos a la calle de Córdoba? Nuevamente, contacto con nuestro compañero Sergio Antonia, ¿sí? Venimos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en una escuela de la zona norte de nuestra ciudad. Estamos con los estudiantes. Ellos están muy preocupados porque están enfrentando un caso de bullying. ¿Cómo es esto? Se lo vamos a preguntar a Rocco, uno de los estudiantes de sexto año. Rocco, buen día. ¿Qué está pasando aquí en la escuela? Uno se descubrió que un grupo de estudiantes del IPEM estuvieron bullyingando por bastantes tiempos, bastantes meses, a un grupo de chicos de segundo o tercer año con un grado de discapacidad. Y se descubrió también que esto viene pasando desde el principio de año y nadie, los directos y vos todos saben, y nadie está terminando de hacer nada. ¿Y en qué consiste el bullying? ¿Qué es lo que ustedes denuncian? ¿Qué casos? ¿Qué agresión? A la chica se subieron videos en forma de burla, mostrando cómo se la arrastraba por el piso, se la tiraba, se la levantaba, le arrojaban cosas, la bulineaban tanto al punto de que la chica se la veía llorando y todo el grupo alrededor se cava de risa. También se subieron videos de la chica, tipo la que le decían que se pusiera una bolsa en la cabeza y les moviera el culo, entonces era como mucho. ¿Y estas agresiones ustedes las denunciaron a las autoridades de la escuela? O sea, sí, se denunciaron ya hace bastante, pero en las directivas nunca hicieron nada. Nunca fue como que sabían, pero no terminaban de concretar. ¿Y esos episodios que vos decís que fueron filmados, que hay videos, ¿siguieron desde principio de año hasta acá o en algún momento mermaron, terminaron, no los hicieron más? No estoy bien enterado de eso, y de grabados, tengo entendido que solamente pasó estos días y por eso explotó todo. Encima no solamente lo grababan, sino lo grababan y lo subieron a las redes como si no fuera nada. Anda, lo subían así como si no valiera, como si no importara. ¿Y los agresores o las agresoras son del mismo curso, del segundo año? No, son de cuarto turismo. ¿Cuarto turismo? Cuarto turismo. Son todos, sí, el grupo de cuarto turismo y la ceremonia de esta chica que es el segundo. ¿Y qué hacen los papás y las mamás? ¿Están preocupados? Ahora que salió más toda la luz y no solamente sabía ese entorno chico, ahora los papás se preocuparon mucho más y iniciaron esta protesta ante, fueron los principales organizadores, por lo menos el turno mañana. ¿Va a haber otra protesta hoy? Sí, va a haber otra protesta el turno tarde, a las doce y media va a haber otra protesta porque los del turno tarde entran a las unas. Va a ser igual a esta, va a ser una sentada en la puerta y nadie va a entrar. ¿Qué opinas del bullying? Es algo jodido, es algo no... es como no... no... es como no sé. ¿Qué sentís vos si te hicieran bullying? ¿Por tu aspecto, por tu forma de ser? Yo sufrí bullying y es algo como que te da... te genera una impotencia, una inseguridad, una incapacidad de poder hacer algo ante estas personas, es como no... no... y encima sabiendo que todos saben y no pueden hacer nada, es como no... te sentís inseguro, sin capacidad de poder actuar. Esto después te genera unos problemas de... hacia vos y hacia cómo te ves, muy importantes y más esta gente con un grado de discapacidad que es todo muy distinto para ellos. Onda... Están consternados, están conmocionados aquí. Gracias, Rocco. De nada, suerte. Va a haber una marcha a las 12.30, similar a esta, así en la puerta de la escuela, evitando querer entrar y que alguien les dé una respuesta. Las autoridades de la escuela fundamentalmente, porque además incluso tienen previsto hacer denuncia judicial respecto de este tema. Volvemos. Muchas gracias a los vecinos que se comunicaron a través del whatsappero 351-564-4048. Nos comentaron de esta situación, nos informaron sobre las marchas que va a haber el día de hoy y fuimos con el móvil en vivo. Eso está bueno recalcarlo. Ustedes se contactan con nosotros y el móvil en vivo le da visibilidad y vaya y acompaña el reclamo vecinal. Claro.